¡Suscríbete al canal! De lunes a viernes le damos desayuno, almuerzo, merienda, pueden venir los abuelos que quieran, de la parte que quieran, no importa, nosotros recibimos los abrazos abiertos a todos los abuelitos que quieran conseguir para tranquilidad y amor aquí, a esta casa que ustedes también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pase una feliz hija y un próspero año nuevo. Ella es la hija de Rosa y de su nieta, ellas colaboran aquí siempre, están teniendo los abuelos, cuando hay una fiesta bien novia, sobre todo la carricita, ella se vuelve un pulpo ayudando a todos los abuelos y además la quieren mucho a todos los abuelos. ¡Gracias! ¡Gracias!